hola todos somos bebé qué pasa gente soy perillas y aquí estoy de nuevo con los locos de estalia bien así es como está nuestro equipo y nos vamos a enfrentar de nuevo a truján con sus malditos hombres lagartos y creo recordar que la primera jornada que ganamos 1-0 por la mínima a ver pero pero no y truján y 1-0 vale bueno y como decía bueno tenemos la plantilla en cuadros no vamos a tener lanzador porque además el otro día si no se vio en la anterior partida creo que no compré un apotecario y no me dejé dinero para comprar un lanzador así es que jugamos sin lanzador señores cosa muy rara en mí así es que vamos a tener que practicar ese juego a la mano tampoco tenemos al de profesional a donico y o sea que nos habría venido muy bien para utilizarlo de lanzador y hemos perdido línea pero por primera vez en mucho tiempo señores tenemos a los cuatro blitzer juntos y una cosa este por favor me lo cambias por este 9 para poner con fernando y el 5 mucho mejor así vale vamos a tener los cuatro blitzer el plan contra saurios machacar eslizones eso es lo primero que voy a hacer y luego ya dios dirá pero bueno sobrevivir podría gastar dinero en comprarme líneas o en comprarme y chiquitines pero chiquitines me refiero a halfling pero es que no me interesa la verdad me interesaría comprarme un lanzador sí pero es que no me va a gastar dinero en líneas no quiero subir mucho la valoración pero bueno vamos a mejorar los jugadores no voy a mejorar a este porque no juega a este tampoco porque no juega todo esto nos subiría la valoración si vamos a subir a santillana a ver tenemos un blitzer con agallas y a santillana le podemos poner cualquiera de general y cualquiera de fuerza defensa me gusta mucho pero eso nos ancla a este tipo en la línea furia también me gusta mucho para un blitzer y control vamos a jugar bueno no está mal porque los elizones tiramos a dos dados son dos oportunidades de placar seguir placaje defensivo no está mal en general robar balón está muy bien este está muy bien para recuperar balones robar balón o furia por cual tiramos así tiene robar balón yo creo en mejor furia dos oportunidades de placar hay que calcularlo bien pero sí vamos a ponerle furia a santillana subimos en 20.000 vale confirmamos y a ver qué más qué más qué más tenemos que pueda subir podemos subir a los dos receptores como subir a este pero yo creo que no podemos elegir no serían ocho puntos y yo a los receptores me gusta siempre ponerles en pie en un salto temas para esplentar y demás puedes poner placaje que viene bien no voy a subir a julio salinas pero yo creo que sí voy a subir a don emilio putragueño es una subida al azar y en agilidad excepto si me vuelve a salir el puto furtivo o proteger el cuero que no me gusta una mierda el resto bueno romper defensa me también me vale un placa jerrico al tratar de dejar una celda que haya marcado este jugador puede usar esta habilidad que resta dos a su tirada de agilidad muy bien pues vamos a añadirle una habilidad aleatoria confirmamos crucemos los dedos bien esplentar bueno pues corro una más putragueño no era muy de correr pero bueno vale tiene esplentar acelerar tres veces en lugar de dos una posibilidad más de que salga un dos y te caigas vale voy a dejar así el equipo yo creo que no voy a subir ya digo a ninguno de estos y a ver como nos apañamos sin lanzador bueno voy a ver si contacto con Truján y comenzamos el partido deseadme suerte Nafel ya sabes lo que tienes que hacer vale pues aquí estamos preparaditos ya y nada siempre juego de local o es que en este juego siempre sale tu estadio primero vale tiene cuatro elizones ese es nuestro primer y único objetivo reventar a sus cuatro elizones vale venga vamos allá manuman bueno le voy a desear suerte por cierto vale tiene 15.000 aquí 240 se lo ha gastado todo vamos ya a ver con que viene vale tenemos de incentivos 100.000 podemos comprar dos de estos soborno te ofrece un soborno para este partido es uno de tus jugadores resulta expulsado vale apotecar y errante un soborno dos barriles que nos vienen muy bien y listo vale a ver elegimos nosotros pues nada recibir el balón vale supongo que no va a poner ahí a los elizones debería de volver a confeccionarme por cierto mis mis estas tenemos uno dos dos solo si dos dos con solitario vale a los elizones uuuh tiene un elizón con placar muy bueno vale furia aquí para allá qué un apoyo uff no sé si eso es este que hay de la cual quitarme primero al de las bandas vale no no me dejará ninguno en las bandas vale ok vale vale me toca me toca no el de furia no me iréis seguro vale a ver los solitarios y y ahí vale tú aquí vale este aquí me vale si voy a meter bueno no recuerda que tú recibes recuerda que tú recibes pum este tiene gallas ahí vale los de placar es que quiero placar atrás sí tú qué haces aquí tú ponte aquí este por ahí vale hay que intentar llegar a esos mientras cubrimos el balón al loro que hay que cubrir el balón que no se te olvide un tío de placar ahí y un tío de placar ahí a ver el tío de placar con furia le voy a meter aquí y aquí voy a meter otro de placar vale y a este le voy a meter me voy a meter ahí y al de furia le voy a meter aquí junto a este vale tú vas a ser encargado de coger el balón tú vas a ser encargado de proteger el que coge el balón vale y tú tienes que cubrir esta zona un poquito vale realmente me interesa no voy a proteger el balón sí voy a proteger el balón mejor con varios jugadores y esto es aquí vale listo ¿sí? venga venga él va a golpear la pelota penetración vaya me toca pillar gracias Nafel voy a comprobar que el audio se está llegando bien bueno pues nada me toca pillar ¿no? a ver con quien hacer las penetraciones uff y el balón va a caer ahí uff que movida uff que movida que mala suerte chato empezamos bien ¿eh? puede hacer cuantas penetraciones tiene una penetración en la declaración de pase vale me va a penetrar a este ya empezamos súper complicado vale pues empezamos bien por los cojones vale no le ha caído no venga al final la coge claro al final la coge vale tú en pie empecemos por ahí vale le voy a aplacar ¿cómo? ¿cómo le voy a aplacar? hacia allá pim pum vale con lo cual tengo que anular a este con este yo voy a anular aquí este aquí vale aquí no hay ninguna superioridad si placo a este libero uno aquí si placo aquí vale dos dados vale vale le tiro ¿dónde? ahí vale ¿dónde cae el puto? que no lo coja que no lo coja bien vale 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 voy a intentar cogerlo con este necesito hueco aquí como sea con lo cual necesito un apoyo aquí y placar a un dado aquí solo voy a tener posibilidad de un apoyo solo voy a tener posibilidad de un apoyo vamos a placar aquí a dos dados hazlo bien vale de puta madre ¿dónde? aquí me quedo esto es importante que salga bien pum 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 y aquí así tengo un apoyo aquí venga no te caigas vale aquí placo aquí ahondado pero tengo venga ha fallado tiro el error aquí nada no lo tiro el error ahondado le empujo vale ¿dónde le empujo? ahí no ocupo vale tú aquí ahí no sí tú aquí tú ahí y si sale rebota el balón ¿qué? venga con dos cojones que no he gastado el error ¿vale? vale y ahora con este ahí es que va a cuatro más venga ¿lo consigues? no no lo consigue no te hagas daño vale le toca uff bueno ahora habremos salvado los muebles no los habremos salvado no sé está entrando a lo mejor un poquito saturado el sonido no sé me he puesto muy cerca el micro porque estoy hablando bajito porque es de noche y mis niños están durmiendo a ver bueno tengo tres tíos alrededor del balón vale pues tú dirás acabas de gastar un redroll de los dos que tenías au vale rodilla albastada bueno jódete tengo que pegar a estos mucho te lo recuerdo hay que pegar mucho a los eslizones os lo recuerdo ese es el plan vale vale ahí tienes superioridades podrías haber placado bueno si placa aquí se libera estos dos este tiene placar vale sí vale ok dónde va a empujarme sobre el balón no y así me quita uno da lo del balón muy bien hecho bruján vale ok bueno pues te caes amigo tan duritos los audios penetramos con uno ouch vale KO está saliendo la cosa carita ahora mismo vale tengo esquivar majo vale penetro sí venga hombre a un dad y lo consigue está buena suerte no majo vale me va a avisar bien hecho está usando su furtivo tú no eres tonto eres muy tonto vale me toca uff pero me has dejado este al lado le pienso un tara ese directamente vale uno se ha quedado tonto su este vale y has gastado ¿has gastado resol? no pensemos a ver me interesa aplacar a este con lo cual tengo que anular a estos dos este ya está anulado por este está anular a estos de aquí ¿cómo? vale a ver no es que va a tener un apoyo ahí el cabrón si consigo tirar a este tengo un hueco uno dos tres cuatro y anularía este me tengo que jugar a un dado aquí me la juego un dado ahí cuelo a este vale este habría que levantarle sí o sí vale venga que salga la saga vale han salido vale por favor buena vale y ahora a ver al loro que no te sabes uno dos tres ahí y me quedo vale uno dos tres cuatro venga venga vale con este pim pam vale pum ahí y ocupo sí buena buena fuera el puto el izón vale necesito joder ese el izón de allí pero no se iría al poder este hasta donde llega vale y este llega mucho yo no llevo tanto si cojo el balón aquí y me voy ¿dónde? para atrás no sé si me interesa irme para atrás tengo una esquiva aquí lo cojo con este si me vengo aquí si me vengo aquí vengo aquí es que no me da miedo ponerme ahí uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahí vamos la coges bien ¿puedo hacer falta aquí? no no seis siete hay que menos este a ver este tengo que montar esto pues llega de sobra si es que mueve seis nada se cae bueno pues estás solo ante el peligro amigo de amigo Julio Sabinas me he comido un huevo de tiempo y no es una jugada muy buena he sido salvar un poco los muebles y no estoy pegando lizones que era mi plan ¿dónde está tu plan Perillas? bueno Julio fue un placer Julio ¿por qué no me has pegado? he pensado que me ibas a pegar con ese ¿con cuál me ibas a pegar? ¿la has cagado? dime que la has cagado puede ser que la haya cagado eso era una penetración ¿verdad? y no te ha salido yo a ver si por lo que está tardando estas cosas joden joden pavino aguanta ese aguanta ese au venga aguanta no 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 vale 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 eso eso es lo que hay boca arriba vale podría llegar au bueno pues nada el ogro se ha caído ¿qué le vamos a hacer? y ahora me va a pegar aquí vale vale ah vale la va a hacer con ese mira ha salvado ha salvado los muebles ah para tirar tres dados muy bien hecho vale me tiras ahí uch el balón cae fuera ¿y dónde va? vale bien ni tan mal ni tan mal sacamos aquí libero el balón corro con alguien empujas perfecto y me la juega un pase no no venga hombre no puede ser que pase armadura venga hombre vale eso lo está haciendo él muy bien vale colocaste al lado del balón si yo colocar a alguien al lado del balón pero ¿cómo? este no se puede levantar ya me gustaría a mí con una esquiva a ver espera 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 que si placo a un dado a un dado placo dos veces tiene placar también la copo uno con este y libero al de furia es que el de furia no me va a servir ahí me la juego me la llevo por allá levanto a este si levanto a este luego no le tengo si levanto a este luego no le tengo si levanto a este placo una tal y luego la penetración esquivo te, 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 te no si hago aquí una esquiva aquí me tapo no me tapo no bueno me tapo no o no porque luego voy a hacer uno pero el segundo placaje es a un dado si vamos a hacer eso levanta este a lo loco venga puedes vale la coges se acaba el turno señores si no no hay penetración me quedan dos rerolls y mucho partido nada es lo que hay vale se ha quedado de puta madre el balón se ha quedado de puta madre bueno lo estamos defendiendo como podemos siguiente turno se me levanta la mitad de la gente que tengo ahí tira y yo sigo sin pegar a los putos el dizones a ver lo tiene fácil me machaca y listo uno fuera está la cosa muy complica muy muy complica casi me interesa intentar coger el balón caerme encima del balón y a ver dónde sale rebota te lo juro él tiene placar yo no ah no era con aquel vale no no tiene placar vale me placa con el otro quería hacerlo le queda un roll a mi 2 empuja se está abriendo hueco vale 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 deberíamos de plantearnos lo de pegar a esta gente un poquito vale ahí viene la falta al ogro está aprovechando muy bien su furtivo no como yo que no tengo la costumbre de hacer falta chicos me empujan quien me empuja y no ocupa no de puta madre vale si levantas a este es peligroso pero bueno tengo un apoyo aquí si anulo a estos vale bien si claro venga que se te vaya en serio ajá no me queda otra levantarlos y pegar con el de furia no te retrasas ah lo que te iba a decir vale te vas ahí y ahora le vas a proteger algo vale 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 ni tan mal muy buena jugada para él pero para mí ni tan mal vas a proteger por ese lado te voy a aplacar con un línea lo tienes claro de este lado vale vale hay que levantar al equipo tú llegas puede que llegues tú no lo sé levántate levántate vale vale se levanta vale tú te vienes aquí y es placo desde aquí ahí sigo teniendo el apoyo necesito mover a este antes a dónde podemos mover a este que sea interesante atrás por si acaso atrás por si acaso me lo voy a traer aquí por si acaso sí 3 4 7 8 vale 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 como tengo furia no sé si me permite placarla dos veces con furia este está anulado este está anulado venga 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 vamos vamos antillana vale si le placo una es que no sé si me permite la segunda tomar por culo que caiga ahí yo quiero creer que me va a permitir la segunda con furia no me lo permite no me lo permite pensaba pensé que creí que es un hermano del tonte que amigo desordados desordados ese está jodido ya no tengo nada más que hacer ¿no? no pues nada pasamos turno cagaditas Joe vale este se va afuera por favor Nafel dame un poquito de piedad un poquito de piedad ouch bueno algo de piedad ha habido vale cinco turnos bueno quinto turno cuarto suyo y nos quedan otros cuatro vale aquí va a haber un placaje y haga la penetración con este sería inteligente si ¿quién vas a plagar a ese? pues bien venga pues empújame ¿me ocupas? vale con este placas a este vale me empujas tú verás vale con este placas a este vale me tiras amigo mío pobre oro polirincón está siendo un saco de puchinbol este partido vale ¿y ahora qué? placas aquí y placas ahí ¿o cómo? vale te metes ahí muy bien pues yo sí tengo placas ah no que la soy el de esquivar vale 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 ¿y ahora qué? ahora me caigo ¿no? vale pero no superas armadura me toca me toca puedo intentar activar hacia acá como la verdad que el sitio ese que estás vale nada ese tío me está molestando mucho bueno aquí va bueno aquí va sí señor vale se levanta con lo cual aquí tenemos un placaje a dos o más ¿no? vale muy complicado aquí lo tenemos complica este pero bueno no es imposible porque con el de furia más complicado todavía sería con un apoyo ahí de agallas aquí placar pero es que no tienes a ninguno ahí no le libero no le libero vale tengo que defender hacia atrás un poquito tengo que pegar si pego aquí tiro un dado porque le apoya todo eso tiro aquí tiro dos dados venga vamos a tirar aquí vamos a empezar a seguir la táctica joder joder amigo aquí ocupo no me quedo un dado porque quien le apoya este donde vas a hacer la penetración uno dos tres cuatro no no es que hay que hacer una esquiva vale la penetración deberías de hacerla aquí un dado y a dos elige él fin venga ahondado le empujo donde aquí si ocupo me jodo y si no ocupo también no ocupo tu puta madre tiene placar el cabrón no tomar por culo eso es este es el plan este es el plan vale mi tiempo tú vale no vale me queda este que podría aplacar aquí a un dado este que podría aplacar aquí dos elige él hagamos ahí un dado me estoy comiendo todo el tiempo puedo aplacar ahí un dado y retrasar a este voy a retrasar a este vale vale donde el empujo ahí ocupo venga ahora te toca ya me he comido el tiempo ya me he comido el tiempo señores ya voy a tener que hacer turnos de 3 minutos si o si soy lo peor vale ponme placa eso es si no me caigo yo solo vale la lógico eso que hay ahí aquí los plaques todos son con mucha superioridad vale bueno tenemos aquí un poco de línea tenemos otro aquí atrás me he empujado vale tres turnos te quedan dos turnos marca yo no debería ir a por este me hace la penetración ahí perfecto y no se mueve va a intentar avanzar vale me vas a poner aquí al este al gacho este o sea no sabes lo loco que estoy yo dos apoyos tú llegas a este llegas pum pum y te tiro a este fuera ah me lo ha cubierto bien visto vale pues con este bien visto muy bien visto bien visto es decir está viendo el stream si no estoy estremeando vale a tomar por culo se me reducen las opciones dos apoyos y a por este un apoyo aquí un apoyo aquí no un apoyo aquí un apoyo aquí y placar aquí pero es que se me queda muy abierto el cabrón vale vale muy bien cubierto bueno pues está claro tengo que ir a por estos dos tengo que ir a por este tú te levantas tú te levantas se podría luego venir hasta aquí no luego puedo venir a hacer una falta pues yo creo que lo primero es la penetración de aquí a aquí y si le tiro no ya a ver luego esquivar por aquí vale pues venga le tiro ahí y por lo menos ese camino se lo corto venga vale buena buena que se vaya afuera a tomar por culo vale 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 si me meto aquí me va a tirar me quedo ahí vale tú llegas a pisar aquí no con esquivas no vale este que se venga aquí zonas de defensa chicos zonas de defensa hay que obligarle a venir para este lado y proteger bien esta zona en este turno llega no si llega forzando vale hasta aquí vale vale aquí tira un dado no si tiro a dos a tomar por cul saurio me muevo me muevo me muevo con él cuando esto no me queda la juego me caigo no vale pues ahí estamos marcando yo creo bastante bien en general uff está siendo intensito puede salir hacia aquí a ver a ver cómo le sale la cosa penetras ahí vale bueno vale y ahora qué para atrás es que solo le saca uno y vuelve su puta madre está la cosa y él me ha sacado a uno ya fijo y otro que puede no volver uff vale muy bien de furia me la pela de momento aquí puedo pegar una hostia vale en serio si te vienes ahí te pego ahí o sea me vas a pegar aquí entiendo ahora tienes placar es lo lógico tirar dos dados no tiras un dado de momento tienes que mover a este aquí no a ese y al otro por detrás no venga un poco de suerte para mí vale me empuja supongo que aquí vale upas vale vale pensemos pensemos este va a hacer falta aquí este anulas a estos dos este placa aquí a dos dados ¿por qué? necesito un apoyo aquí no tengo un apoyo como tendría un apoyo si placo aquí placo a dos dados y no me arrimo para placar ahí bueno pues nada vale placo aquí venga tu puta madre ahí me quedo placo aquí venga esas agallas buenas buenas agallas a ver dónde le pones le pongo aquí y no ocupo si ocupo si ocupo no no ocupo si ocupo no no ocupo vale necesito anular a estos contigo pim pam anulo estos dos y contigo pim pam pum dos dados venga dame un poco de suerte que cabrón vale pues nada ante eso le voy a tirar lo más para allá posible voy a ocupar con este me voy a intentar liberar por aquí vale ¿cómo? ¿qué le ha pasado? no no que caiga vale le quedan dos turnos puede marcar en dos turnos puede marcar no le ha salido lo del animal me cago en la puta cabeza dura no animal salvaje donde es estúpido es estúpido vale te he salido lo de estúpido amigo bueno a ver que no tengamos muchas bajas venga a ver a ver si suerte y no tenemos muchas bajas por favor venga nace sé bueno conmigo el plan no era que nos pegasen los pequeños era pegarle en nosotros cojones a caer si tocan bueno venga cáete esquiva y cáete a dónde se va a llevar a este este llega en un turno no no llega ouch como de ouch va a ser bueno vale asumible y tiene que avanzar hasta aquí 3 cuánto mueve esto 8 1 2 3 4 que te vas a poner vale puedo hacer tanto con este no le llego me la tengo que jugar con este si o sea ouch que es no me está saliendo muy bien la cosa podemos hacer aquí tal y abrimos un hueco este llega no va a llegar luego este llega pim pam pum podría llegar ese para evitar el touchdown podría llegar ese para evitar el touchdown este con esquiva a dónde llegas aquí te pones aquí yo creo que solo puedo hacer esa tirada una esquiva 4 más ah porque está el puto cross y gore nada nada no puedo más que no llego con este tampoco pim pim con este tampoco voy a llegar no me queda otra que hacer aquí una penetración no yo lo veo así ponerme en medio y ahora traerle jugadores venga hay que castigar a los pequeños gracias 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 mira que calaveros más bonitos admirados vale pues 0-1 y a ver si remontamos turno del rival imagino que va a aprovechar empezar a pisar a pisar a pisar me jinguno y a pegarme un poco de pisar le he sacado bueno bien pues nada ahora me toca pillar hemos consumido mucho tiempo los dos vale aquí me va a pegar con superioridad te imaginas que hace un placaje y le salen dos calaveros empuja empujame ahí y me placas con el otro venga Aldo dos putos calaveros cuatro putos calaveros ah no no ha avanzado no vale venga aplácame suerte no iba a decir que suerte no es suerte es bueno pues eso vale a que más placas te la vas a jugar aquí me empujas vale ahora me puedes pegar con el cross venga nada tarda no se la ha jugado más ha hecho bien ha hecho muy bien bueno pues 0-1 amigos 0-1 ya sabéis que esto no es como empiezas como termina 50 minutos de partida madre mía está siendo intenso esto se me ha levantado todo si se me ha levantado todo todavía tengo alguna posibilidad vale vale venga la patada ha sido una penetración se me ha levantado todo vale bien 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 vale pues modo defensivo atrás modo muy defensivo atrás es que tampoco puedo ponerme muy defensivo no me puedo poner tampoco excesivamente defensivo yo nunca he jugado en modo defensivo si es que yo no sé jugar en modo defensivo uno aquí otro aquí otro aquí este señor tiene esprintar ah vale me ha lesionado al solitario uy que pena dos este tiene cero pues este aquí pim pim tú aquí vale y ahora este ahí casi que este ahí este aquí pues tal cual todo adelante con dos cojones modo defensivo que os parece venga tendré yo la misma suerte que el con la patada de que me caiga aquí es que me cago en la puta vale vale y toda la línea dura ahora hay todos los saurios ahí a machacar vale atrás los helizones y esto me lo vas a dejar ahí adelante no uno ahí y el otro ahí detrás ¿no? yo uno de estos sí ahí se le llegó vale está con eso me duele porque la hora quiero me la soplo aquí a ver vale justo le va a caer ahí tío usar la habilidad de plataje ¿cómo? produce la dispersión del balón sí sí la quiero usar sí ¿cómo uso la habilidad de placa? esta vale ¿y cómo la uso? siempre pasa lo mismo ahí penetración vale ahora me toca a mí puedes abrir esto es una penetración 0 de 5 vale puedo hacer penetración con 5 o sea moverme a 5 jugadores vale ¿tú dónde llegas? ahí vale ¿tú hasta dónde llegas? llegas aquí no coño ponte aquí tú ahí tú ¿qué vas aquí? aquí hola tengo que hacer aceleraciones vale tú aquí sin aceleración tú ¿a dónde llegas? ¿llegas aquí sin aceleración? no con dos aceleraciones aquí llegas con una sin aceleración dos aceleraciones dos aceleraciones ¿tú a dónde llegas? por aquí llegas aquí dos aceleraciones perdona eh tío que estoy calculando este para allá este que se venga aquí este que se venga no no, no me quedan dos me quedan dos una va a ser este y la otra va a ser este no este aquí y este aquí con dos aceleraciones con dos cojones vale muy bien ¿a dónde? ahí venga vale bueno ni tan mal no lo he hecho muy inteligentemente tenía que haberme puesto aquí pero bueno 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 aquí me va a machacar estoy espeso ¿eh? no 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 así nada más empezar tío y el primero o sea primero y a tomar por culo joder joder pobre Alfaro con lo con lo majo que era Alfaro ¿eh? que era médico era médico y sabía dónde pisarte bueno pues venga seguimos aguantando el tirón y vale me vas a hacer una penetración con este lógico y manejar del balón luego te puedes liberar jugadores y para allá ah me vas a hacer con este pues nada qué buena suerte que he tenido que te ha salido el a por ello sí era por ellos au 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 venga dos placajes dos fuera así lo vamos a tener muy complicado chicos muy complicado nada bueno pues es lo que hay bueno este va a coger el balón y se va a meter aquí en medio entiendo o qué va a hacer bueno es un empuje me empujo aquí y me plago otra vez porque lo de que a ti te salgan dos calaveras no 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 mola no no venga que todavía todavía no me ha pisado lo suficiente en la fel ahí está cómo lo veía venir cómo lo veía venir otro caos o sea tres placajes tres caos en el turno primero de la segunda parte así empezamos que me entran ganas de cogerle y correr a ver si y suerte y yo qué sé se te caiga nada se le va a caer que se le va a caer la que aquí me tira y lo mismo me hace caos ala pújame bajo y no se mueve vale con este esquivará me tira claro cómo no cómo no me va a tirar y ocupa para qué vas a ocupar si me dejas caos no te preocupes esto es infumable tío esto es infumable hace la esquiva y se va al otro lado perfecto perfecta la jugada que has hecho tío es que es putamente perfecta perfecta que no tengo nada con lo que pum con este podría meterme aquí es un apoyo placo aquí a un dado a un dado a un dado venga voy a intentar placarle a dos dados a este y me abro hueco y y qué y qué la cara ahí es imposible ahora mismo desde ningún ángulo vale pim pam un dado tengo dos apoyos tengo dos apoyos fuerza cuatro fuerza tres uno quien me está anulando el apoyo no es a un dado es a dos no sé por qué me había salido un dado por supuesto no le tiro y ahora ya le van a apoyar todos a él venga cojones venga vale pues nada pues ahí le placo yo a dos dados elige él me caigo ala venga a mamarla bueno señores está claro que nafe le ha dicho que este partido lo vamos a perder así que vamos a minimizar bajas y ya está no 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 Gracias. Gracias. y me va a hacer falta aquí con un más dos, muy bien hecho muy bien hecho, venga la faltita bueno, por lo menos no me ha hecho nada de furia me lo levanto y te reviento vale, un apoyo aquí vale, eso es lo siguiente que voy a hacer vale te vas a mover ahora que luego puedo salir hacia este lado tranquilamente ok ay no preocupo Se cae con esquivar Venga Y se Bueno Pues nada amigos Nos vamos a conformar con que Eso A ver si hay suerte Y no muere nadie De los importantes Tela, me encantaría ver las estadísticas De las tiradas O sea No sé Cuántos fallos he tenido Pero tela, eh Tela Lesionado, magullado Nada Que se joda Este va a placar aquí Pues nada, empujoncito Para allá No ocupa Y este me puede marcar touchdown En dos turnos Si el listón no lo hará Te voy a placar igual Sabes Te placo con este A un lado Y me la suda O sea No sabes cuánto No te llego con ninguno Estas no Venga Venga Apaleado Que hace el apaleado Que hace el apaleado Apaleado Es Se pierde el próximo partido Me la juego No me la voy a jugar Porque es que no No me fío Es que no me fío Que se pierda el próximo partido Logro Me la suda Es que me la suda O sea Este anula Estos dos Aquí ha un dado Glitch Esquiva Y que tenga que hacer Una esquiva Es que es lo único Que me queda Es que es lo único Que me queda Ocupo Y hasta aquí No hay una manera De que solo haga Una aceleración No Bueno Y que tenga que hacer Una esquiva Con este Me la voy a jugar A esquivar Porque me lo van a tirar Fuera Si no Tiro yo la armadura Por lo menos Pues nada macho Ahí lo tienes Te va a salir la esquiva No te preocupes Si te ha salido Y tienes redroll Esta rata Ha salido todo La venganza De los saurios Si Yo creo que este Va a ser el título Del A ver Todavía puedo meter Dos tardar Hombre A este A este A este Y a este Si meto dos tardar Con lo que llevo Vamos Fliparía muy mucho Ya está Ya está O sea Nada Amigos Jornada dura Eh Venga De peores Hemos salido Bueno Todo menos uno Mira Me tengo a alegrar Y él Sigue teniendo A los putos Cuatro Lizones Encima Vale Pues nada Vamos a ver A por qué vamos Vamos a jugar Desde un lado Tienes uno Tienes uno de más aquí Tienes uno de más aquí Y Gracias. 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 Esto lo que es es otro tazón. No ven surrías de mí. Mi. 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 Hola. Tu en Tabla que es. Lo 잘amos bienes. Es que somos buenos cuando nos sale mal. Culpa es de Nafel. Mi. 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 Marjones. Tres. Me. Mi. una penetración aquí ya como coja el balón y así que están atrapar no vale menos mal menos mal vale el plan ha cambiado a ver tenemos que pensar vamos a aplicar con el de furia a este si sería placar con este no pasado allí, no ocupo vale, necesito placar a este claro, si le placo va a ser un apoyo un apoyo en el placaje va a ser a un dado si le placo una segunda, es que no me interesa si le placo una segunda, ¿cómo sería el apoyo? teniendo uno aquí, a ver, ¿cómo le puedo placar? apoyo, y tendría un apoyo dos veces meto este aquí me da para ya aplacarle desde aquí, no lo sé no lo sé, no lo sé vale, tú aquí, aquí, y ahí, tengo que tirar una aceleración ¿no? si le placo aquí esto sin aceleración tiro un dado empujo encima del balón a ver dónde se va el balón vale, vale, dos empujones se me ha acabado el tiempo, es lo que toca es lo que toca, amigos sufrir vale, le salen todas bien se ha quedado buena tarde, o buen día, o buena noche no sé cuándo veréis este vídeo, pero para mí esto está siendo un día de mierda bueno, por lo menos el siguiente partido vamos a recuperar el lanzador y le podré poner nervioso a cero él se queda ahí ya me meto, me salgo a cinco más, yo que sé, a cinco más son las esquivas, o cuánto vale, en el siguiente turno ya coge el balón vamos a pegar si podemos en algún momento pegar porque no sé si vamos a poder pegar está siendo doloroso es por el oro, doctor, y es doloroso hoy vengo con medicamentos del doctor Sánchez tengo gripado el motor aquí voy a pegar aquí por ejemplo voy a pegar con este no sé dónde me han pegado a ver vale, pues no, con ese no puedo pegar con este puedo pegar aquí dos veces con este puedo pegar los mismos datos él tiene placar aquí él tiene un apoyo si no tal es que va tres o más en la caja de dotados vamos con dos cojones se cae repetimos se vuelve a caer no pero me salen dos calaveras casi donde aquí ocupo no ocupo la cogerá vale 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 vamos a intentar jugada loca a tomar por culo si es que estoy hasta la polla hasta la polla estoy a cuatro más y no la coges venga ya gasto los roll si esto está perdido esto está perdidísimo ya estoy hasta la polla y si no estuviese mis hijos durmiendo estaría pegando voces porque es que es que no puede ser tío o sea no me ha salido una puta tirada decente en los inicios y ahora ahora lo estoy haciendo fatal lo sé tiene un touchdown libre ya prácticamente tiras muy bien acá para allá y encima que pasas armadura ahora ya puedes coger y metes metes dios que frustramiento más grande muy bien hecho protegiendo y esto es un 3-0 señores protege por si acaso más más protección al balón la coges y desde aquí luego marcas vale pues nada amigos nada en lo que hay él podría marcar en este turno si quisiese perfectamente no la coge no la coge ahora un roll la cogerá con un 6 y se quedará ahí yo lo que haría este hasta ahí para pegarle así si anulo a este bueno puedo ahora me va a pegar aquí ya no le llego me tira ya no le llego ni de broma pero vamos además me lo dejará cao seguimos guardando el médico a un dado lo que vamos a un dado y con esas claro está protegiéndolo todo muy bien muy bien hecho y este yo me lo pondría si no me pisas te lo agradecería vale pues con este no te llego uuuh te llego pero muy loco con este ahí tengo algún placaje que puedo hacer aquí cinco más tres o más y creo que no es una por ellos pero vamos cállate ya está esto para mí ya no tiene mucho sentido amigos o sea no abandono porque no es lo suyo hay que aguantar hasta el final y y por qué no hombre porque esto esto es plupo el señor es así amigos esto a veces te jode y a veces te jode más siempre le sale un resultado abierto a ver eran tres dados vale no hay lesión grave vale siguiente partida no tenemos al ogro vale a ver si puedo meter un tasdum podré meter un tasdum 3 0 3 o sea vaya paliza chaval vaya paliza me está metiendo el truján me está metiendo todo el truján me ha metido todo el truján pero hasta el fondo vale pues voy a intentar subir a mis jugadores con algo ya posiciono yo ok me toca a mí posiciono a mis jugadores ah mira si he recuperado uno aquí es que no sabes como me suda como me suda la polla lo del voy a intentar matar un helizón es que lo único que me queda matar helizones solo tengo 2 gallas y podría placar con este tiene este tiene placaje puntos 5 y este cuántos puntos tiene 5 y este hemos dicho 0 puntos pues tío te vas a ir adelante mira o sea si le sale otra puta penetración que me jodan me jodan que me jodan ya está tomar por culo te voy a golpear el balón obviamente pasado de coger el balón patada alta puedes situar la celda donde voy a pues venga sitúa este no que tiene 0 puntos no a este ahí hago un pase y a correr no llega pero bueno volvemos a repetir ocupo pin con esto que hago tío no puedo tirar eslizones soy un paquete que no tirar eslizones esto es un dado no si voy a poner ahí otro apoyo y como me tontaron con este me vengo por acá este va a llegar hasta el infinito y más allá es que no he tirado a nadie tío venga pues con este corremos aquí pase con este para adelante ¿a dónde? allí le da a correr le da a correr venga tíramelo vamos te juro que me están entrando ganas de conceder pues un 3-0 igualmente bueno pues en mira donde ha caído el balón tienes alguien que llegue no 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 tengo a nadie que llegue pues nada me queda un turno y bueno pues señores la venganza del saurio ahí está bueno hemos conseguido un puntito por lo menos no nos ha muerto nadie quedémonos con lo positivo bueno por ahora es que no nos queda este turno todavía no nos queda no nos queda no nos queda Gracias. 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 No sabía si iba a caer en el acelerar. Bueno, pues tremendo partido. Tremendísimo partido. Vale, bueno, pues si puede en línea. Y nada, amigos, vamos a subir el equipo. Vamos a hacer algo agradable. Ahora que estamos en el final, vamos a ver en el siguiente partido. Esto solo nos falta el logro. Bueno, el resto del equipo está. Vamos a hacer esto. Agilidad. ¿Dónde está? No pasa. Nervios de acero. Nervios de acero. Ahí está. Confirmamos nervios de acero. Bueno, vale, tenemos a nuestro lanzador en muy buen estado. Bueno, chicos, me voy a ir a hablar con Truján y a pensar si subo y qué subo. Venga, chicos, encima. Bueno, mira, tenemos dinero. Podemos comprar nuestro burro. No, no, no llega. Digo, echo a este y me compro otro. Nah. Es lo que hay. Compraré un receptor suplente, un lanzador suplente. Puede ser. Un abrazo, amigos, y hasta el próximo capítulo de Blue Pole en la Buttercup con los locos de Estalia. Un abrazo. 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 Un abrazo.